Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile y el día de hoy vamos a jugar con la nueva PDW57 Royal Crimson Que por fin podemos comprarla en la tienda por 20 mil créditos y bueno, vamos a jugar unas partidas de contra todos y de dominio Porque me salieron muy muy buenas, mira esta combinación, esta skin, esta arma, llevo ágil, dureza, silencio mortal, ok Y accesorios para el arma, llevo desenfundado, empuñadura frontal y recarga rápida Porque bueno, este, para dominio me gusta mucho la recarga rápida Y bueno, también le puse la tempestad, ok, para ir variando un poquito Y en la otra clase que es de contra todos, puse purificador Me puse recuperación rápida porque en contra todos es muy útil También me puse buitre para que no se me acabe la munición, silencio mortal y alarma Le puse desenfundado, empuñadura y cañón largo, ok Le quité el cargador rápido por ponerle cañón largo para probar, no Pero bueno, recuerda que esta arma tiene la habilidad de que cuando haces una doble baja Se te regresan balas al cargador, que son como 4 balas Pero bueno, ahora si vamos con estas skins Que combinan demasiado con el arma las partidas Let's go Pues nada, aquí estamos en feeling range contra todos A ver si puedo matar a este y al fondo Muy bien, muy bien, me encanta esta arma Me encanta, me encanta, me encanta Pues nada, ahí la tenemos cracks, este, mina por ahí Parece que hay uno de este lado, es que se escuchan un montón los pasos Que te quedas loco Aquí viene uno, aquí, es que efectivamente aquí está Muertísimo, ya tenemos el UAV La mejor racha del juego La activamos, hay un montón de puntos A ver, este de aquí Vamos, no te me agaches compañero Es que me, fallo balas a veces, eh A veces se me sale lo manco, lo tonto Y no doy las balas Ahí tenemos a ese, hay uno abajo Hay uno abajo, aquí, 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 aquí Está abajo, espérate, a ver Acá hay uno, viene, vamos a disparar Perfecto, el de la izquierda ¿Dónde está? Ahora se subió otra vez Espérate que está aquí arriba Aquí, 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 aquí Vamos, vamos No, 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 no A ver, te voy a matar, güey Espérate, no me vayas a matar, eh Ahí está, es que espérate, espérate Me deja que recargue Vamos, tenemos esto Ya está, ahora Yo creo que ya lo mataron, eh Vamos a matar a este que está aquí al fondo Que sí lo puedo ver Vamos, ahí lo tenemos Corre, corre, corre Que tienes la Centurigón Ya tienes la torreta Vamos, a ver La voy a poner por aquí A ver si mata algo esta cosa Porque, bueno, a veces no mata nada esta torreta A veces Vamos Bien, ahí está, perfecto Vamos a este, no, no, no Por favor, apúntele bien Apúntele bien Bien, entonces ahí la tenemos Vamos a recargar Aquí hay otro Vamos, vamos, vamos Bien ¡Woo! Vean la rastriza que estoy dando Vamos, 11-3 Me ganan a ese No importa Vamos a la torreta Para recuperar posición Acá hay uno Vamos, vamos Bien, ahí lo tenemos Ya tenemos otra vez el UAV cracks Tenemos el UAV Vamos a recargar Vamos, 12-3 Muy bien, eh Vamos perfectamente Sacamos el UAV Cambiamos de sitio A ver, aquí hay uno Vamos No lo puedo matar Este de aquí Vamos, vamos Y en lo perfecto Lo metemos Lo matamos Bien Vamos a recargar Voy a sacar la colmena Voy a poner una por acá A ver Voy a poner una aquí Una acá Y... A ver, de este lado viene uno, eh A ver No, no, no Hijo de la concha Me mató al final el güey Iba bien, güey Iba bien Sin que me matara ni una vez Acá hay uno Espérate que voy Ay, Dios Ya me tocó, ya me tocó Tenemos recuperación rápida Se nos va a recuperar la vida rápido Ya estamos al tope Ahora sí, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Se me va el canijo ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, ven Saltito y lo matamos Muy bien, perfecto Faltan 3 kills Faltan 3 kills Aquí viene este Muy bien Vamos a recargar Ahí lo tenemos Vamos Que faltan 2 kills Este de aquí lo puedo matar Bien Al otro, no Vamos, el último aquí A ti, a ti, a ti Vamos, apúntale bien Maldita sea Oh Qué coraje da Me he quedado con ese Con esa sensación De que necesito irme a otra partida Vámonos de una vez Coño Las minas son importantes Vamos a este de aquí Casi me matas, amiguito Casi me matas A ver, este mapa me encanta Para contratados O sea, es que hay varios sitios Donde te puedes meter Para que no te maten Y bueno Concentración, César Tenemos el purificador, ok A ver si puedo matar a alguien Por favor A ver, aquí, aquí Bien, matamos a este Este Tenemos buitre, eh Para que la munición No se nos acabe Matamos a este Muy bien, perfecto Ahí lo tenemos Wow Me hice la doble kill O sea Ay, o sea Cómo explicarlo El tiempo Que tienes para hacer una doble kill Es este Es muy alto, ok Y esta habilidad Acuérdate que si haces una Double kill Te devuelven balas al cargador Entonces Es muy buena esta habilidad O sea, me encanta este subfusil Woo Qué bueno que lo metieron en la tienda No veo a nadie No veo, aquí, escucho Aquí, 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 aquí Aquí Se me va a ir Se me va a ir Se me va No, ven, ven Te voy a matar, amigo Ya estás a dos balas A dos, a dos, a dos Vamos Vamos, ahí estaría Perfecto Tenemos el UAV Cracks Viene uno de este lado Vámonos por acá Vamos Corre, 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 corre A ver si lo alcanzo, eh A ver si lo alcanzo Ahí viene Ahí viene Vamos, altito Aquí está, aquí está Bien, corre Huye, aquí Recarga Recarga esto Viene uno, eh Viene, 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 viene Rabiado Vamos, vamos Woo Ahí está, perfecto Tenemos el contra UAV Ahora sí, cracks Vamos a darle Vamos 6-4 Eh, la gente viene Muy molesta hacia mí A ver, vamos a tirarla de humo Por ahí para evitar que pase A ver, ya se me acabó el UAV, cracks Ya se me acabó el UAV Dependemos De lo que escuchemos A ver A ver Acá hay uno No Acá tampoco Es que no hay nadie Escucho Acá, aquí, aquí, aquí Corre, corre Corre Vas a venir O no vas a venir, crack Vas a venir Vas a venir No vienes No viene No viene Pues nada Un saludo a Dragnel Que bueno, estuvo aquí en la partida Este Lo estuve matando varias veces A ver Tenemos Witte otra vez Eh, la munición no se nos va a acabar Ok, aquí, vamos Vamos, vamos Vamos, coño Uy, amigo No, no, no No, no, no O sea, me apareció en la cara Me apareció en la cara Y me mata con qué Con una escopeta Qué triste Por lo menos tenemos la torreta O sea, en la anterior partida Esta torreta no mató A nadie, cracks A nadie mató Vamos a ver si mata algo esta torreta A ver, ven, por favor Oh, me lo gana Como, como así Vamos, así Te voy a matar A ti, sí, te maté Perfecto La venganza A ver, torreta Mata algo, por favor O sea, no sé si te puse Te puse mal, ¿verdad? Sí, te puse un poco mal Si eres tonto Vamos a seguir a ese compadre Vámonos, vámonos, vámonos Ey, ven para acá, crack Ven, 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 ven Ese es Dragnel Sí, verdad Es Dragnel No voy a salir con el purificador Este eres loco Por favor, aquí, aquí, por favor Aquí, coño Y este de aquí No, muere, perro No Maldita sea Si ya te había quemado Como me matas A ver, este de aquí Vamos Vamos a la puntería Vamos Ay, coño A ver, ven, 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 ven Ven, vamos Matamos a este Y al otro Vamos, que tenía una Ahí está Tenemos la doble Pues muy bien Ya tenemos este 12 kills Vamos a por las 8 kills Vamos a ganar esta cosa De una vez por todas Aquí viene uno Vamos, vamos Dragnel No, 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 no Uy, Dragnel Me mataste Me mataste, Kruk Pues nada Vamos 12-10, eh Vamos muy reñidos La otra partida Estaba más fácil, ¿no? Esta está más reñida Y se siente la dificultad Pero bueno Este de al fondo Este de al fondo Vamos, vamos Ahí lo tenemos Ya tiene al Prophet Wow Recargamos A ver ¿Dónde estarán? Aquí hay uno, aquí hay uno Vamos, el Prophet otra vez Ven, 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 ven No Me reventaste Me humillaste ¿Dónde están? Ya le di la vuelta Al mea Aquí, 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 aquí Coño, se me va Vamos Uy, ese compadre No me vio Que No me vio Que tenía la máquina De guerra Y pudo haberme matado Este lo matamos Por favor Dime que sigue La puntería Cesarín Vamos ahí Faltan 4 kills Vamos Nosotros podemos Ay, güey Aquí viene uno No, no, no Me va a matar Me va a matar A la mina Vamos Voy a Vamos Bien Ahí lo tenemos Corre Corre Voy a poner la mina Por aquí Que me están siguiendo Y acá arriba viene uno Aquí arriba viene uno Ay, 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 ay A ver Vas a venir Aquí, 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 aquí Woo La mina Gracias, mina Tenemos el UAV Faltan 2 kills Vamos a Vamos a reventar a las personas A ver, aquí viene uno Por la escalera, eh Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno A ver, vamos a este de al fondo No, no, no lo voy a poder matar Está un poco lejos Ahí viene Subiendo la escalera Ahí viene A ver, le saltamos Vamos, vamos Apúntale bien Cesar Ahí está Falta una kill Vamos Vamos, vamos Woo Pues sí, cracks Ahí la tenemos Estuvo muy cansado, eh O sea, woo Estuvo Esta arma Me encanta, crack Ahí tenemos la última kill Ta, 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 ta Esas cosas de la mira Esos picos amarillos Estorban, ¿no? O sea, estorban demasiado Ahí tenemos Me mataron cuatro veces Ok Vamos a dominio Pues muy bien Aquí estamos en dominio En el mapa de take off El mapa que casi nadie agarra Pero bueno A mí me gusta mucho Vamos, matamos a este Bien, al segundo Vamos, vamos No, es que ¿Cómo fallo balas, eh? ¿Cómo fallo balas Con esta arma A lejanas distancias? Es que estoy manquísimo Soy un... Oye, alguien está en nada ¿Qué? What the fuck? No, y me mata 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 Al final Pero ¿qué le pasa a la gente? Ya cambiamos el respawn Venga, pues Esta es la última partida, crack Es que Mira Se me empieza a trabar esta cosa ¿Qué onda? A ver Voy a quedarme aquí en B Tengo un compañero a la izquierda A ver si me cubre lo suficiente Ahí viene uno Vamos, vamos, vamos Bien Ahí lo tenemos muerto Tenemos B Solitos Ahí viene uno Vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto Capturamos B Solitos, eh La granada No ¿Por qué? Tenía que hacer la granada Este, tengo ágil, ¿ok? En esta clase Sí tengo ágil Entonces podemos Rushear a los enemigos Sin parar, ¿ok? Vamos a correr Tiramos la de humo por ahí A ver Aquí no hay, eh En B habrá Sí, efectivamente Acá hay uno Vamos Vamos César Perfecto Ahí lo tenemos Vienen más, eh Aquí viene uno Aquí vienen dos Aquí vienen dos El uno Vamos, recarga, recarga Tranquilo, recarga A ver, a la derecha, eh Aquí, 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 aquí Vamos ¡Woo! Corre Aquí hay uno Vamos, 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 vamos Bien, ahí está Perfecto El triple ¡Woo! Triple kill No manches Que llevo una quíntuple Llevo una quíntuple Allá arriba Dice Vamos, lo mato No ¡Woo! Lo matamos A este ¡Ay! Ya me terminan de matar ¡Ja, ja! ¡A la bestia peluda! Estuvo muy hardcore eso, eh ¡Ja, ja! Pues nada Van a tomar B No lo creo, cracks No lo creo Porque los voy a matar A ver Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos No lo maté ¡Uy! Qué tonto, eh Casi me mataba ese wey Aquí tengo uno, eh Aquí tengo uno Vamos Ahí está, perfecto ¡Ja, ja! Muy bien A ver Aquí viene uno Vamos, tempestad ¡Woo! Perfecto La tempestad El poder de la electricidad ¡Vamos, vamos! ¡No! Pero, ¿qué dice? Si le di en la pierna Le di en los huevos Le di Y no lo maté ¡Ja, ja! ¿Qué coño? Ya acabó la ronda Vamos a la siguiente ¡Qué lamentable! La ayuda de tiro De la tempestad O sea, es mucha Y es contraproducente ¡Ja, ja! Pero bueno A ver, aquí viene uno arriba Seguro Aquí viene Pero, ¿por qué dispara Si no hay nadie retrasado? Aquí está, aquí está, aquí está Eh, amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venid Ven, ven Ahí está ¿Vieron ese retraso? Tengo un poco de lag, eh Qué triste, qué triste No, no, no No van a tomar B No van a tomar B Perros Ahí está, perfecto ¡Woo! Defendido ¡Wow! Todos tienen el Yellow Snake ¡Ay, ay! Este lado, este lado, este lado Este lado Vamos, lo matan Bien, perfecto Ya tenemos los dos ¡Wow! A ver, aquí viene uno Vamos, bien Saltito, saltito ¡Woo! Bien, entonces ya tenemos la torreta Oigan No he matado a nadie con la torreta O sea O sea, no sirve Vamos a agarrarle la espalda Vamos, vamos Matamos a este Perfecto Viene este de aquí ¡Woo! Tenemos a ese Hay uno que no tiene A ver, este de aquí Vamos, 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 vamos Vientos Recarga Recarga, crack Recarga Viene otro, viene otro Vamos, este no lo puedo dar Vamos a este de aquí A ver, ahí está Perfecto Recarga otra vez Ahí al fondo Dios, ya no puedo hablar Vamos Viene este de aquí Este de aquí ¡Vamos! ¡No! Maldición Que estabas a una bala Una Mísera Bala Pero bueno Tenemos B y C Por lo menos A ver, no te vas a escapar Amigo Y me termina matando la colmena Los bichos Las abejas ¡Vamos! Este Están robando C Pero no me Vamos, a este lo matamos Perfecto Este, vamos a poner la torreta aquí A ver si hace algo Por favor Por favor, torreta A ver, en C hay varios, eh En C parece que hay gente Eh, no No hay gente ¡Ay, güey! Me explotó esta onda No, no, no No, no, no Retirada Retirada Ah, que me termina otra vez Matando la abeja Tempestad Vamos a darle A ver si puedo matar gente Por favor Por favor, César Tú puedes Este de aquí Ahí está Perfecto Otro ¿Quién es el siguiente? Aquí viene este Que no se mueve Ahí está Perfecto ¿Quién viene más? Vamos Vamos Ay, no Por ahí no paso, eh Hay un montón de ¿Qué? Tenemos A, B y C Los enemigos tienen las tres Pero cuando pasó eso Ahora me va a matar el dardo Sí, ya lo sabía Tenía que ser el dardo Lo único que me debía de detener Estamos tomando B y A Perfecto Vamos a ganar esta cosa El UAV Ahorita lo saco Espérame Este, a ver Este, aquí hay uno Aquí hay uno Vamos Vamos Este, por favor Falta última aquí Última aquí Vamos, vamos Falta una Falta una De este lado Vamos A ver, ¿dónde está? Aquí, de aquí Al fondo Vamos, falta una Oh, coño Que falta una Ahí ya está Ya está, ya está Ya terminamos Woo Este ha estado incluso mejor, ¿ok? O sea Estuvo muy buena esta partida, crack Niéguemelo Niéguemelo Punto JPG Este, déjame en los comentarios Si ya tienes la PW Este Royal Crimson Porque, o sea Está muy, muy padre Y bueno Imagínate en zombies Que estas armas de color excepcional Tienen 30% más de daño Debería de reventar horrible Y bueno Que no se diga en Battle Royale, crack Pero bueno Ya terminamos Este A ver Tenemos A la madre 3590 puntos Es lo que hicimos Con esta poderosa arma Pero bueno, crack Woo Ya terminamos Ahí, este A ver Me hice 30 kills Este Me mataron 9 veces, ¿ok? Es que iba Atrás de los enemigos Pero bueno Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte O ver este video Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye Puse 3 veces la torreta Y no mató nada Voy a poner el tron cazador O sea Prefiero poner el tron cazador Porque Me decepcionó la torreta Eh, lamentable Me decepcionó la torreta